Que ya deberíamos estar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no entramos aquí, gentecita? Buenas y bienvenidos, gentecita linda de YouTube y de Twitch. Por supuesto, un nuevo video. Seguimos acá en los Spawn Chunks. Espérame un segundo. Bueno, tenemos los hermosos Spawn Chunks acá atrás. Vamos a seguir aplanando, gente. Y nada, ¿cómo anduvieron? La verdad que yo un poco perdido porque estuve haciendo otras cosas. Voy a bajarle a 12. Estuve haciendo otras cosas, así que nada. Vamos a seguir aplanando esto. Lo siento, no tuve mucho tiempo últimamente. Espero sepan disculparme. Vamos a... Vamos a... Tierra la arena. Y vamos a hacer... ¿Qué iba a ser? No, acá no. Esperame un segundo. Por acá. Vamos a hacer todas las tenentes que pagamos. No, creo que ya no puedo hacer más. Pasamos todas las tenentes que pagamos. Vamos a ir a buscar. Ya con esto tenemos suficiente. Quizás lo que más me falta son estas, ¿no? Los coralsitos. Los coralsitos. Si tengo todos estos materiales para hacer, van a hacer 7. Vamos a agarrar esto. Vamos a continuar aplanando como todos los días. Voy a dejar cosas que creo que no me sirven. Vamos a ver. Todo esto. Esta ropa lo llevo. Vamos a sacar estos scaffoldings. Ehm... tenemos todos los materiales para hacer acá vamos a hacer esto de sobra tengo el slime vamos a tener algunas palanquitas para tener también de sobra esto también ahora mismo podría ser 7 por la cantidad de corales llevo pistones llevo esto esto slime block necesito como loco urgentemente vamos a ir a formar un poco quizás por acá creo que... bueno voy a irlo no deje ni un slime verdad? deje este diamante ahí no deje no deje no deje no deje no deje si este tendría que haber hecho un bloque más arriba lo se lo se bueno le traje una una enderpearls No sé si pueden entrar en alguno de estos, me parece salir mucha cosa, ¿no? Vámonos nomás, por acá, vamos a hacer con esto con los line más. Hay juegos para hacer pistones, para hacer pistones necesitamos piedra, ahí ya hay madera, pero vamos a sacar cosas, a los minecarts también son importantes, ¿no? ¿Qué no es importante acá? Esto no es importante, tampoco. Aquí puedo hacer un poquito más de... Bueno, esto sirve, a ver, salvo a este ponerle. Vamos a hacer todas las TNT más que podemos. Las cosas que no nos sirvan. Me fijamos bastante el tema, vamos a ver todo esto. Esto lo puedo sacar de ahí, la verdad. A ver, lo llevo por acá. Vamos a dejarlo. Esto no me interesa. Yo lo voy a dejar en un solo shulker en este. ¿Cuánto tengo acá? 6, 7. Ahora esto. Esto no lo voy a dejar. Vamos a pegar la armisao. La verdad es que no busqué si imaginas ponedoras de tierra, boludo. Ahora debería verlo. Pero bueno, primero vamos a explotar otro. Voy a poner todos los materiales necesarios para... ... 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 podamos convertirlo en veajosos de sumar ahí vamos a hacer ver si tengo que el cuarzo pero se acuerda al fan no sirve esto no se acuerda al fans y tenemos 7 11 15 18 está el cuarzo que me haya un toque al nero ha sido más observers acá no creo que en nada de cuarzo no puedo transformar así así que tengo al guito, al guito redstone 6 macizos cuantos son puedo hacer 10, en el día estamos de lujo parece que en el día estamos de lujo así que me voy a llevar todo el azul que me va a llevar este el de los cohetes lo otro no lo necesito me parece, quizás madera por las dudas y ya vale ok mi idea es quizás a ver, a ver como hago esto voy a pensar que acá también tenía que sacar claro por acá le hago hasta acá y esto puede este, podemos empezar por acá más o menos, a ver vamos a subir, vamos a lograr esta línea esta línea es lo importante porque si, ponele que si, ponele que no, pero lo haría a la mitad de esta, esta es la línea importante lo haría a 7 bloques de esto 6, 7 si nosotros estamos en la capa 119 más o menos, no? así que vamos a ir hasta ahí así que vamos a aumentar la capa 119 más o menos, no? donde voy a dar una capa 119 más o menos, no? le pudo que la capa y lo hago más importante le pude a mover más o menos antes a partir de este vamos a poner 1,2,3,4,5 y vamos a marcar vamos a hacerlo a partir de acá y a partir de acá cada 5 bloques 1,2,3,4,5 los 3 los he puesto cada 4 cada 4 con 10 tengo 40 bloques de recorrido no, cada 5 también nada, si seguimos 1,2,3,4,5 o sea que haya 5 diferencias no es en el quinto sino en el sexto 1,2,3,4,5 5,2,3,4,5 perfecto bueno vamos a aprovechar y vamos a ver esto no me acuerdo como se dice esto si es andamio ¿no? los andamios 4,5 y acá 1,2,3,4,5 ¿qué creen que anda esto? 1,2,3,4,5 ya hemos puesto 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3,4,5 1,2,3,5 1,2,3,4,5 y después haya 10 ya puestos voy a que desde allí como ayer no me alcance más 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Y ahora vamos a agarrar los materiales que necesitamos para construir, que son esto, 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 esto y esto, y ahora está bien así, ahora agarramos más, y que lo vamos a alejar con eso el alejamiento está, a ver si me acuerdo como era, yo creo que sí, acá va esto así, acá ya podríamos hacer así, y piston, esto está el que acá, este está el que acá, y este está el que acá, acá va el raíl, acá va el coral, y faltaría el minecart, que no saque minecart, en 3 yo creo que estamos bien, no sé si va el minecart, ya si va el minecart, el minecart ya va, ahora nos alejamos, primero acá abajo, palanquita, sacamos la palanca, se cayó, adiós palanca, pistón pegajoso, slime block, y arriba de acá es slime block, vamos a ver, mirando hacia arriba, y la flechita hacia abajo, acá la flecha te marca hacia donde va la, la señal del, bueno, hay que dejarle volver una escalera capaz acá, algo así, para poder activarlo, pero ya estaría, estaría más que hecho, entonces hacemos lo mismo acá, 1, 2, y ahí va el coral, acá el raíl detector, bueno, bloques de apoyo, listón, como esto, minecart, lo ponemos acá, vamos un poquito hacia atrás, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar esto, para que no lo interrumpan ahí, ok, puse el coral, puse el coral, minecart, perfecto, entonces este sería el segundo, no, se cayó, no importa, tengo muchos, no importa, tuki, cancel el tuki de este lado, tuki, ¿qué te gastaría? ¿lo gente hocha? sí, una acá, otra acá, las dudas no creo que no aparezca nada acá, medio difícil igual que te aparezca en un solo bloque, pero, vale, mejor no arriesgar, ya tenemos dos hechos, vamos a poner el tercero, vamos a poner el tercero, que hago uno, dos, ahí está, ahí está, hay que puse encima bastante bien este bloque, porque así me puedo subir acá, y pongo todos los bloques, aunque acá está medio complejo para poner, corral, rail, minecart, sí, vamos a ponerlo porque ahora, te lo podemos poner de acá, no, shit, ahora también se puede poner de acá, he hecho eso, bien, ya lo retraje, sí, esto aquí, ahora esto acá, observer, me ando distinto, me ando pero abajo, me parece que sí, bien, seguimos, uno, dos, empezamos con el TNT, puse ese que siempre cuesta, y este ahí, coralcito, rail detector, bloque de apoyo, vamos a sacar tres minecarts, vamos a sacar tres minecarts, otro cuesta eso sí, antes de retraer esto, un poquito hacia atrás, traerlo por acá, nos queda el caminito, reestaremos, Tigger, toda la misma altura, tucks, 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 Bien, ese ya está, era el cuarto creo, pensé que sí, vamos a poner la mitad ya, vamos a poner el primero, ese ya estaría, y este ya va acá, el coralcito, vamos a poner acá, este equipista, minecart, está perfecto, palanguita, 2x1, 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 esto acá, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, no hice 5, este es el sexto, qué velocidad, ah, me está faltando acá, bueno, coral puesto, red detector, me encanta, ahora, la palenquita, voy a madrugar, voy a madrugar, loco, qué onda hay, si, me dormí temprano, porque ayer no había dormido, es lo que toca, es lo que toca, es lo que toca, que anda todo bien, me parece que ya está, no, ahí, lo llegó, si, me falta 3, me parece, ah, pará, me faltó, simplemente por ahí, como está Frank, ah, si, me contó la tía ayer, eh, bueno, la tía, después me contó que vino, todo super por suerte, menos mal, no, no, dormí todavía, aquí, dormir, loquito, loco de la guerra, si, yo me enteré ayer, espero que, si según lo que me dijo Kane, no, estaba dentro de todo lo que, lo que cabía, estaba bien, lo más importante para mí es la cabeza, lo otro, no es tan grave, sabe, pero no es, no es tan debido a muerte, Minecraft, si yo me enteré, o sea, la tía ayer me llamó, para que yo le llame a Kevin, y él me cuente y todo, porque ya no podía comunicarse, y yo le dije, si, 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 estoy re flasheando, no sé si esto está bien, no me importa, no, si está bien, ah, pero para, no, está bien, si, yo estaba ahí jugando CS, y me llamó y, me cortó la partida, llamé a mi mir, dale bro, qué más lindo día, qué más lindo día, gracias puto, descansá gay, después hablamos, descansa, descansa, lo voy a poner así, bien, se ve bien, no, si está en el modo automático, ya no sé, si lo estoy haciendo bien o no, sinceramente, esto aquí, ahora hice 11, cuánto hay acá, cuánto hay hechos, o sea, estoy para hacer 11, y 1, 2, 3, este es el tercero, 6, 7, y este es el octavo, 1 de 10, no, está bien, ahora llegué, esto no va a seguir, necesito, otro coral, y nada más, coral, rael detector, claro, pero tengo 2 minecarts, no más, si me quedan 3, capaz no tenía 10 minecarts, si no lo hice mal, pero la verdad que, ni idea de qué puedo haber hecho, vamos a ver, para que te quede, y a mí, no me pestaña, detrás del interior, este es el muER, y ahí es un malo, y ahí vemos, y luego vamos a entrar, hay un malo, y luego va a entrar en el lugar, y yo conmigo, y aquí pasa, Observer Observer que no pasa nada puedo grafitar uno aqui, listo uh, bloques slime va a ser el dato eso si no lo puedo grafitar acá, te quiero buscar Tierra, bueno vamos a buscar de paso Tierra creo que es slime dejé el slime que tenia eso que puedo hacer creo que tengo todo, ah si quería hacer una cosa voy a cambiar esto por 64 y ahora si y ahora la verdad que las maquinitas así quedan muy épicas punto tierra, uno, dos tercero acá es asi voy a mover el pistoncito a ver me re cansa hacer esto no se porque cansa tanto como son muchas cosas que tenes que ir viendo para poner el que pasea por eso la blanquita con muchos pasitos que tengo que ir sacando por el inventario capaz de ser lo que mas quema de esto esto aqui esto aqui a esta altura me voy a pegar unas antorchas tiene que ser de noche que acá tiene bien pueden creer que me va a faltar un bloque boludo shit ah se me han caido pero ni en pedo va a estar verdad no yo estos se me cayeron voy a saber donde quiero que es fría ompleo cromal que me falta o 2 uno mas porque si era uno Así que era solo uno Togui Togui Coralcito No, me falta uno más Shit Esto no habrá generado una shit Una single Mira, ahí hay otro Mira, ahí hay otro Toma Mira, ahí hay otro Vamos a hacerlos acá rápidamente Vale, le voy a sacar fotos de ese y no te he terminado We can excite entre dos observers No sé si esto quede simétrico Voy a sacar una buena foto Voy a sacar una buena foto Mira, aquí abajo Mira, acá abajo Vamos a sacar esto Esto no Y vamos a... Esto va a desaparecer hasta ese pobre cerdo Vamos a ponerlos los Zeus Vamos a ponerlos los Zeus Vamos a ponerlos los Zeus Quizás a lo así le subo un poco más Épico Listo Bueno, ese ya tenemos bastante Seguimos bastante Bien Tengo que activarlo, pero antes de activarlo Que casi los activo Menos ciento cinco No, menos ciento cinco Y capa ciento adicional 11 117 Y ahora sería 123 123 123 129 135 141 147 753 Y 159 Vamos a aquel lado Vamos a dormir Vamos a terminarlo bien contra el guardia Acá Menos ciento cinco era, ¿no? Sí Perdón Ya subimos Ya subimos va a ser 1 2, 3, 4 creo que eso es lo para ahora simplemente 105, 111 el 111 no el 111 4 ahora sería 117 1, 2, 3, 4 123 1, 2, 3, 4 ahora voy a poner lo que te voy a rachet 129 no si porque está en el 123 ahora es que simplemente hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 si es en el 129 3, 4 ahora vamos a ir a 3 ahora vamos a ir a 3 si no nos vamos a ir a 1 si no nos vamos a ir a 1 Pero la puta que me reputa parió No sé cuándo me viene, 139 no 135 tengo que ir 145, 121 146 97 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ahora el 59 O sea el último Son justitos en la tierra El 59 es el último Si es verdad Si es verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Perfecto. Oh my god Yo le haría unas pasaditas más A ver si llego bien Que pasa si yo pongo No llego tan bien Porque Puede ser por la tierra Yo toda esta tierra la pasaría acá Un poco más atrás Y ya A ver si yo pongo el minecart cae la tenente Si yo ahora pongo otra tenente cae de nuevo Si Si yo Saco esto Pongo Este Se fue Y se volvió a ir Puede ser que haya quedado así por la tierra Vamos a sacarte a un placer así Vamos a hacer volver a todos Todos los Las maquinitas Ah puede ser por eso Que los activa no Seguimos todos Solo unico que dejamos la obsidiana para que los pare Concha de tu puta vieja La puta de tu madre La puta de tu madre Que bronca me da Cuando pase eso Vamos a llevar las antorchas Vamos a dejar todo Vamos a dejar sobre la tierra No están ahí Si no más acá Para mi que es más por el Ahora que lo pienso Más por la Por ese Piedra Que por la tierra Pero bueno Vamos a sacar todo Por los dos Vamos a hacer el parkour Oh encima Me tuve las eliter Yo me tiré pensando Me tiene las eliter Que bro Me tets Undans Los Te 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 Se volvió bien Se volvió bien Otra vez hay que sacar esto Tengo que ponerlo y sacarlo Porque después puede darnos problemitas Tuki Saco Tengo que acordarse de sacarlo Para que la haya no hay ni uno Tuki Y sacamos Están volviendo Maquinitas de destrucción masiva Las MDM Listo Todo esto podemos ir sacándolo Entre estando Tengo que dar un tiempo de gracia Tengo que dar un tiempo de gracia Let's go B apta Les go vamos a sacarlo vamos a sacar también esto tienen que decir nada que son difíciles agarramos así que marcarlo un montón no para él la capa la vista planado esto hay que sacar marcando bien vamos a dejarlo así vamos a verlo la capa no es tan grande es determinada ahí está chiquitito por suerte esto 64 si no pues no confío ahora está un creeper me mete el carbón que llega bien esto al final acá hay que sacarlo voy a iluminar lo más que pueda no más esta madre nager bien vamos a ponerle la hora mi son vamos a ir a buscar vamos a agarrar más de esto vamos a ir a buscar bastante esto vamos a ir a buscar aca debería sacarle bola lo que poncho que no hay me parece que ni un solo árbol permiso 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 el flechero el flechero me lo voy a dar a su barato bolero se da re barato el flechero tengo que ponerle otra mesa de flechero aca que te da esto ojo jump boost jeje y este lo mismo no si let's go jeje que gracioso bueno ahora llego bien solo ese capaz lo haga de nuevo ah no no llego bien pero yo había hecho que arranque o sea si llega así sin que se caiga la bonita está bien no pero vamos a probar una cosita vamos a hacerla de aca pero mira con perfecto si te sirva de nuevo let's go ok el que vamos a tener que hacer de nuevo es este de aca no vamos a agarrar todo lo que caiga let's go saca todo esto en el tercero si 1,2,3 creo que no caiga nada si suena que no pero bueno tector vas a tener que hacer uno nomás eso por favor text minecart que bien con esto lo voy a ir prendiendo ya es en este el que estoy prendiendo vamos al medio ese ahí y ese sacamos y sacamos ese ahí y ese ahí y este va vamos a terminar este de aca atrás estamos a esto para 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 no creo que caigó vale ahí está el beserver no lo encontrará ahora lo haré no si creo que no hice esto con cual hay que activar con este atrás no caí bastante bien caía libre un cerrito eso salvo así que a partir de aca todo esto haría que ir quiero ver si más o menos todo esto a la misma altura creo que no o sea no está todo a la misma altura pero quiero ver si todo ya cayó bastante o no sacando todo esto yo creo que es de aca casi todo lo que pase por aca bueno esto bueno esto es no esto hay que pasarle varias veces más y ahora se compa bien todo ahí ok no hay faltaría hizo esto esa montañita el otro creo que ya quedó bastante bien esto lo va a sacar también esto no lo había sacado con la anterior pasada y yo creo que hay gente que ir con esto voy dejándolo más o menos por aca yo le haría una o quizás dos pasadas más con esto y después haría unos tres cuatro de este lado y le pasaría también y con eso terminaríamos en el próximo episodio de por lo menos usar las máquinas y ya no meteríamos a hacer todo esto normalmente como esto bueno vamos a hacerlo hasta las I-20 un poquito hasta las I-20 ya que estamos y un I-20 guardamos ok así avanzo un poquito con esto con todo lo que sería esta línea ok vamos a hacer así esto está cerca de la laranjita todo lo que viene a esta altura ya estaría terminado acá sería cuestión de rellenar no obviamente todo esto tiene que ir rellenado así ir sacando todas esas cositas pero bueno ya lo vamos a sacar cuando empecemos con la parte de la piedra esto tiene que ir a esta altura esto obviamente esto de piedra lo vamos a cambiar así que pasa yo voy iluminando y todo lo que estoy iluminando ya tiene que quedar fijo aparte con esto agarro tierra que con las máquinas no estoy agarrando y la voy a necesitar para rellenar el mar así que voy a agarrar tierra y de aquí ir dejando tierra esta montaña hay que sacar y acá está bastante oscuro perdón hay gente que me haya ausentado tanto estos días ahora si ya no voy a parar de hacer todos los días como siempre perfecto no soy 20 pero creo que ya con esto podemos ir dejándolo como acá viene el canito ya no nos queda tanto o sea obviamente después hay que rellenar todo esto pero sería hacerle dos pasadas más a esto la próxima hacemos lo mismo que acabo de hacer de hacerlos volver a las se mueve bastante se van moviendo los moinders le hacemos las dos pasadas de vuelta ponemos algunos más acá para sacar toda esta montaña y medio que ya lo dejamos para ir haciéndolo todo manual y quizá vamos sacando todas estas tierras también que mira todo esto hay que ir sacándolo nuevamente entonces hay que ir dejándolo así voy a ir haciendo así a cuatro si si hay que marcar todo esto no para esto no hay que sacar o sea si estoy sacando bien pero esto de aquí abajo ya no hay que sacar todo esto esto si hay que sacar ahí esto es donde estoy también my love if you feel like I do right now si bueno que tranquilo monstruo esto también hay que sacar yo casi tampoco voy a corse de ir ni nada eso todo es pura tierra tierra y todo esto que vamos a decir ya va quedando terminado viene acá Tuxon estaría todo bien aplanado todo bastante bastante planadito hay que sacar también hay que sacar hay que sacar así como que es todo plano bueno ahí se ve justo el agua pero ok todo esto fue una gran pausa para por capricho para tener todos los ponchos bien aplanados que hacemos una buena base antes de continuar con lo del beacon de netherite bueno lo del beacon de netherite así de paso como es así de paso probadas las máquinas voladoras si esto no tiene copyright espero que no vamos a irnos bastante así que iluminé ya tengo carbón pero no tengo madera creo por acá vamos a irnos mira lo�� no es ah ah yo Y 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